¡Una más! ¡Una más! ¡A ver, fuerte las palmas! ¡Una Diana, a ver, fuerte! ¡Fuerte las palmas! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el importante momento! ¡Gracias, hermanos! ¡Ya, ahora sí, vamos! ¡Gracias! Procesión, ya, vamos a la procesión. Vamos, cerramos los pilares. La procesión es la fuerza del voto entero. Atrás de la imagen mayor Porque está Atrás de la imagen mayor Atrás, atrás, atrás Atrásita, atrásita Y hoy gracias a Dios De la hermandad, señor El milagro de Daza Nuestro eterno agradecimiento en nombre de la gestión El milagro de Díaz Que ganó Y vean la despedida De las imágenes Continuamos con nuestra procesión Daza, va a pasar el puente Jorge Chávez Agarramos la avenida Aleguía Que es la parte central Y aquí nos vamos Con la orquesta De la hermandad de los milagros De Guaricuango Acompañando la procesión De nuestra imagen Del señor de los barrios de San Mateo Todo un acontecimiento Que sea el día de hoy En este hermoso parque La hermandad Guaricuango A todos